Adelante 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 En la obra del Señor Marcharemos 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 En la obra del Señor Te jugaremos Te jugaremos Te jugaremos Te jugaremos Te jugaremos A la patria celestial Aleluya Aleluya Hermanos Siga pasar delante la obra del Señor Aleluya 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 Adelante 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 En la obra del Señor Marcharemos, marcharemos Marcharemos, en el nombre del Señor Triunfaremos, triunfaremos Triunfaremos, a la patria celestial Aleluya! Plata Gwen Plata Gwen Plata Gwen Gracias por ver el video